bienvenidos al segundo vídeo blog de mariosbl.com yo soy mario vázquez como pudieron haber visto ya y pues les agradezco que me estén viendo y también agradezco a todos los que me vieron en el anterior vídeo vídeo blog esta vez les voy a hablar de un tema que es muy idealizado para para muchos y que todos lo vivimos la verdad es la primera vez la primera vez yo me acuerdo de mi primera vez que yo la pensaba y la repensaba de cuándo dónde y con quién iba a ser al final fue un lugar interesante fue una casa no piensen que fue en ningún lugar raro pero fue una cosa muy interesante una situación muy interesante que le di a los 19 años y de la cual no me arrepiento para nada tomando en cuenta que la primera vez hoy en día para muchos jóvenes es a los 14 o 16 años yo escuchaba historias que me dejan sinceramente con la boca abierta porque esos jóvenes que yo están viviendo esa etapa están saltando etapas en su vida que no que no que no las permiten tener la suficiente madurez como para enfrentar todos los retos que significan la primera vez un momento único en la vida un momento que nunca más volverá a pasar el momento que debe ser especial momento que debe de ser único como tal yo en ese sentido voy a hacerle mis tres recomendaciones del día la verdad creo que la está esta mecánica funcionó bastante y eso gustó bastante delante del vídeo blog según mis comentarios que me hicieron mis amigos por eso yo te recomiendo tres cosas la primera número uno que sepas bien con quién lo vas a hacer porque esa persona es a ese cuerpo ese olor esa esa mirada de esa boca te va a acompañar en cualquier recuerdo que tengas y cuando hable de este momento a tu amigo cuando lo compartas en un vídeo blog como yo te vas a acordar de esa persona y te vas a acordar sin querer o sea porque es la persona con la que compartiste es tu primera vez para menos no es para menos entonces esa persona va a ser también especial debe de ser especial obvio debe estar enamorado de vos te de gustar te de atraer lo que sea pero debe ser especial y mejor aún si esa persona también comparte su primera vez con vos porque vos también te vas a hacer especial entonces en ese sentido pues debes de pensarla bien número dos conocer bien las circunstancias donde lo vas a hacer nada que saliendo de la fiesta bien borracho ni nada que pase por el parque escrito y me dio ganas de ir ahí no, esas situaciones así todas raras te limitan la posibilidad de que disfrutes y tengas una primera vez plena y que disfrutes el momento al máximo que sea un momento para recordar entonces tienes que buscar un lugar seguro un lugar solo obvio para que nadie te interrumpa para que no te encontres con una sorpresa que de pronto llega alguien y te encontró o sea debes de encontrarte, debes de tener ese lugar así súper íntimo para que esas dos personas para que estas dos personas estén bien y pues la número tres es la obvia de siempre que siempre debemos de cuidarnos porque la primera vez también significa algo muy importante que el inicio de la vida sexualmente activa donde las responsabilidades son muchas porque es tu cuerpo el que estás exponiendo al mundo o sea puede que con esa persona que tengas la primera vez pues esto no lo vas a ver en tu vida puede que sea la persona de tu vida, el amor de tu vida pero pues también hay que protegerse y no solo por una DTS, por cualquier infección que pueda haber hay que protegerse, hay que usar siempre un condón que es lo básico para la protección y así poder tener una primera vez de lujo yo pues le agradezco nuevamente por verme si les gustó el tema y si tienen otras sugerencias pues también las pueden escribir aquí abajo y también les pueden dar me gusta al canal que ha tenido buena recepción también me pueden visitar www.mariosbl.com donde también escribo de todo, de diversidad sexual pasando por mi Nicaragua que está muy buena la temporada, que se las recomiendo y pasando por temas de experiencias personales y todo lo que se les ocurra de derecho humano les agradezco y gracias por verme